Parece estar todo listo, y ya abren las compuertas, y están en carrera Gran Charlie a la delantera. En los primeros 100 metros se despega con dos cuerpos, el emprendedor en segundo lugar, a medio en el tercero, Razia, uno en el cuarto, Soy Conquistador, cuatro más atrás, Dulce Agar en el quinto y último lugar. Van ahora acercándose al poste de los 800 y Gran Charlie se ha despedido al frente con cinco cuerpos, el emprendedor al segundo, a cabeza, Razia afuera en el tercero, a dos, adentro ahora, Soy Conquistador, Dulce Agar está fuera de carrera. Pasan los seis, van al poste de los 500 metros finales y sigue dominando Gran Charlie con cuatro cuerpos de ventaja, Soy Conquistador, se coló adentro y lucha el segundo ahora con el emprendedor, tres cuerpos más atrás, Razia queda cuarto. Entrando en la recta final, Gran Charlie domina por dos cuerpos, Soy Conquistador al segundo, a dos, el emprendedor tercero. Aquí en los 200 metros finales, Gran Charlie un cuerpo al frente, Soy Conquistador, ataca afuera en el segundo en los 100 metros finales, se están emparejando, Gran Charlie adentro, Soy Conquistador, cabeza al frente, se despega, Soy Conquistador. Ganó por tres cuartos de cuerpo, segundo Gran Charlie, el tercero está ahí, Razia con el emprendedor y última, Dulce Agar. Gracias. Gracias. Gracias.